La ley 17.322 establece o regula la cobranza previsional, es decir, cuando existe una deuda previsional de un empleador que ha retenido y no pagado una cotización previsional de un trabajador, aquella ley regula la forma de proceder ejecutivamente en contra de aquel empleador deudor. Entonces son las AFP las encargadas de cobrar estas cotizaciones previsionales impagas. Históricamente, la verdad es que esto ha sido un problema desde siempre, que esas causas en su mayoría son abandonadas, es decir, muchas de ellas se ingresan y ni siquiera son notificadas el requerimiento de pago y quedan directamente abandonadas. Meses después se pide el desarchivo, se agregan nuevas cotizaciones a deudar y nuevamente se archiva por retardar. Quien tiene el peso de la tramitación es el tribunal en cuanto a tramitar de oficio aquellas causas, sin embargo, la notificación de las mismas debe ser a requerimiento de la AFP, quien debe hacerlo a través de un receptor judicial. Y esa es precisamente la diligencia que se omite, es decir, no son notificadas, no se practica el requerimiento de pago. Y nos encontramos con el artículo 4bis de la ley 17.322, que permite al tribunal previa tramitación incidental disponer que sea la AFP quien pague con fondos propios las cotizaciones impagas cuando ha sido negligente en el cobro de las mismas. ¡Gracias!